Hola, soy Miquel Esteban. Trabajo en la multinacional Soprasteria como Agile Coach Scrum Master. Os voy a contar un poco qué debéis hacer o qué pienso yo, según mi visión, qué se debe hacer para implantar BDD. Algunas son necesarias, otras no. Una necesaria y básica es que todo el mundo tiene que conocer el mismo lenguaje, tiene que ser un lenguaje común. En este caso se conoce como Gherkin, es un lenguaje que entienden todos los roles, incluso también entienden las máquinas para automatizar, pero desde personas de negocio hasta personas con conocimientos técnicos, pues deberían hablar el mismo lenguaje. Luego voy a contar un poco en qué consiste. También es importante olvidarse un poco de los requisitos clásicos, casos de uso, matrices de trazabilidad y un poco centrarse en historias de usuario, que quizás acompaña más el proceso de clarificación de requisitos y de forma colaborativa, ¿vale? Un trabajo muy creativo que utilizando requisitos no, la verdad que no acompaña mucho. Después muy interesante el tema de dividir comportamiento. Cuando tenemos algo muy alto nivel, pues muy importante y poco a poco aterrizando hasta que se dividen en comportamientos mucho más pequeños, mucho más manejables y que la gente puede fácilmente desarrollar sin que pues genere un análisis muy complicado por su parte. Y bueno, algo importantísimo es que pues siempre tenemos que ponernos desde el punto de vista del usuario, al final esto lo hacemos por aportarle valor, es importante que todo lo que hagamos lo hagamos por él y entonces es importante pues estar en su lugar, intentar pensar como él, mirar por sus ojos y bueno, al final, lo dicho, todo esto repercute sobre él, así que es importante pues casi comportarse como él lo hace. Hasta aquí el vídeo sobre BDD, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre el paradigma BDD, haz clic en el botón y accede al curso en OpenWebinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!